La quinceañera va a bailar a su hogar con su mamá. Un aplauso para la mamá y la quinceañera. La quinceañera va a bailar a su hogar con su mamá. Hoy cambias tu persona que te haz muy con una señorita. Hoy te pones zapatiles, hoy lindas de ser la niña. Hoy te viste en el espejo y te miraste. Pensate en el corazón. Sabes que tanto el cuento hace posible tu alegría. Hoy le das gracias al cielo, ahora tus ojitos le brillan. Hoy es el gran día de bailar tu voz. Hoy crece la lista de tus pretendidades. Hoy puedes estar como lo que sientes. Se va a llorar. El día de hoy no es hoy es como un ojo. Es tu canción sin ti. Se va a llorar. No, no, no. Un aplauso. Y cambiará la esencia de contra de tu voz. El día de hoy. Bravo, un aplauso para la mamá y la quinceañera esta noche. Muchísimas felicidades.